Con esta canción se chumaba mi abuelito con mi abuelita y suena el pinga bringo No me asusta la candela que tiene tu fumarola por eso te recomiendo que te trajes la ceniza Ningún pastuzo se muere con la explosión del galeras y más bien nos protegemos al abrigo de tu falda No te alborotes volcán, no te alborotes volcán, no te alborotes volcán, que bajo tu lava no he de morir No te alborotes volcán, no te alborotes volcán, no te alborotes volcán, que bajo tu lava no he de morir Te llevaron medallitas para aplacar tu bravura y más de uno que esperaba, pulaba con oro puro Que te pusiste celoso con tu vecino el cumbar, peleando por Doña Juana y todo quedó de boca No te alborotes volcán, no te alborotes volcán, que bajo tu lava no he de morir No te alborotes volcán, no te alborotes volcán, que bajo tu lava no he de morir Si ya te vas a dormir, galera despierta bueno, para hermosear los pastales como un corazón sureño No te alborotes volcán, no te alborotes volcán, no te alborotes volcán, no te alborotes volcán, que bajo tu lava no he de morir No te alborotes volcán, no te alborotes volcán, no te alborotes volcán, que bajo tu lava no he de morir No te alborotes volcán, que bajo tu lava no he de morir Si